¿Te acuerdas de esos platillos que hacía la abuela? Como un desayuno mexicano. ¡Mmm! ¡Qué rico! En Fonda Santa Rosa también puedes disfrutar de unas enchiladas tricolor. Tenemos recetas típicas mexicanas. Un humeante molcajete mixto. Solo usamos ingredientes originales en nuestros platos. ¡Mmm! ¿O qué tal una cochinita pibil? Fonda Santa Rosa, para no extrañar lo nuestro. 832-593-7474